También estuvimos presentes en la conferencia que ofreció la banda MS. Tú sabes que también la banda MS estuvo el día de ayer en Coachella. La verdad fue una noche, una tarde espectacular para los muchachos. La verdad que me da gusto que ellos hayan triunfado, que hayan tenido este tremendo éxito. La gente bailaba, coreaba sus canciones al ritmo de banda. La verdad fue impresionante lo que ellos vivieron. Y a pesar de que hacía un calor, Manuel, a las 3, 4 de la tarde, la gente estaba ahí presente, escuchando nuestra música mexicana. El mechón, la, 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 suéltame el mechón, cha, la, 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 préndeme el mechón, el mechón, que la banda de Bayor. La verdad que me daba tanto gusto ver esos videos. Fue tan impresionante cómo la gente bailaba, cómo la gente se divirtió. Y obviamente también estuvimos presentes en la conferencia de prensa que ellos ofrecieron en la Casa Gugu. Y escuchemos la reseña que nos preparó nuestro querido Tom Barrios y todo lo que hablaron con el precio de la fama. Adelante, por favor, con el video. La casita fue el tema con el que abrieron su presentación en el escenario principal del festival a las 3.15 pm, que además se pudo disfrutar en el canal 2 de las transmisiones oficiales de Coachella en YouTube. A pesar de que Snoop Dogg estaba presente en Coachella y de que se ha presentado junto a la banda en varios conciertos de la última gira de los mexicanos en Estados Unidos, una botarga con su ícono peinado lo reemplazó en el momento que cantaron ¡Qué maldición! Gracias por acompañarnos en estos momentos pequeños, pero muy significativos para nosotros, de los importantes, dijo el vocalista Oswaldo Silva, quien además habló en español durante todo el show. Llegar a ser famosos, un día llegar a tener tantos streaming y tantas reproducciones como los teníamos, ni famoso ni mucho menos, ni ganado ni nada, era la pura pasión. Y creo que se dieron resultados, ¿no? Y ha habido frutos como los que mencionaste y estamos muy agradecidos con cada una de las personas que directa e indirectamente han sido partícipes de esto. Y pues estamos acá, creo, o creemos más bien, porque somos portavoces de mis compañeros, que mientras este día vivos hay banda MS para rato, hay muchas ideas todavía que queremos plasmar, hay mucha música, muchas colaboraciones, hay muchas ideas que tenemos en la mente que queremos ayudar a todos ustedes y pues ojalá que nos den la oportunidad. Yo creo que es una palomita, un escalón más que va ascendiendo banda MS y estar con este público maravilloso que hoy nos abrió su corazón y público de todo el mundo porque vimos caras de todo el mundo, ¿no? Creo que es algo que nos lleva de muchas satisfacciones. Y es la importancia, ¿no? Que queremos y nuestro propósito es ahora que la música de banda se sigue expandiendo y creo que esta plataforma es la más importante en cuestión de difundir nuestra música y estamos muy agradecidos con toda la gente que hizo posible que estuviéramos en el escenario y ojalá que la gente que estuvo presente que les haya gustado nuestro show. Banda MS se volverá a presentar en el escenario principal de Coachella nuevamente este próximo domingo en el segundo fin de semana del festival. Los chicos se mostraron muy felices durante su convivencia con la prensa en la casa Google y atendieron muy pacientes a cada medio de comunicación ahí presente. Con estas imágenes, yo soy Tom Barrios y ahora regresamos a los estudios del Precio de la Fama. ¡Y que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva México! Pantalla aquí, por favor. Siempre regrese con nosotros a pantalla. ¡Que viva México, mi querido Manuelito! ¡Que viva! ¡Que viva! La verdad que qué emoción tener a la banda MS ahí presente en ese gran festival de Coachella, en ese día tan importante, la verdad, representándonos a todos los mexicanos. Fue una noche mágica, una tarde mágica, una tarde hermosa. A mi querido Manuel, no sé si estás por ahí. La verdad que no sé qué siente tu corazón como mexicano al ver esta agrupación que triunfó en Coachella y puso a bailar a muchísima gente. Imagínate, yo estoy súper contento porque a mí en lo personal, a mí me gustan ellos y me gusta su música y me gusta banda MS. La verdad es un honor, Ángel, y es un orgullo, la verdad, que en nuestro país lo vayan y lo representen y lo pongan muy en alto. O sea, pues, banda MS, imagínate, a mí toda su música me encanta, me fascina y, por supuesto, tiene miles, millones de seguidores. ¡Qué bueno! La verdad, me da muchísimo gusto, Ángel, que toda la gente se haya divertido muchísimo, la haya pasado muy bien pues como con banda MS, la verdad, me encanta. No, la verdad, fueron los muchachos, tú sabes que a mí me da muchísimo gusto, que pues ellos siempre son muy humildes, es una de las bandas que nunca ha perdido los pies de la tierra, que siempre ha estado súper humilde y la verdad, si alguien se merece este éxito, pues son ellos, ¿no? Es la banda MS y la verdad le deseamos todo el éxito del mundo. Van a volver a estar el próximo fin de semana ahí presente en Coachella y la verdad, pues va a ser una tarde espectacular. También van a estar la próxima semana, mi querido Manuelito, los Rolly Stone, que la verdad, me muero por ir a verlos, yo la verdad me encantaría ir a ver a los Rolly Stone en Coachella. Lo malo que, mira, es un festival, Manuel, de todo el día, entonces en Coachella, en Indio, California, queda como a dos horas de Los Ángeles y es muy caliente, hace demasiada calor, entonces el sol y todo, pero yo pienso que si me voy como ya cuando vaya a cantar los Rolly Stone, porque me imagino que son los que van a cerrar, pues sí puedo aguantar, pero para estar todo el día ahí bajo el sol, Yolanda se desmayaría, Manuelito. Pues imagínate, mi queridísimo Ángel, yo creo que a Yolandita deberías de comprarle una umbrela, como dicen en inglés, un paraguas así muy nice, de Gucci, para que se sigan atacando y toda la cosa, imagínate cómo se miraría bien empoderada. No, o una sombría que le pongamos Supremo Tax, me diste buena idea. Claro, y la mandas a adornar con piedritas, así como con diamantitos y cosas así bien padres para que se mire espectacular. Así es, oye, nuestra querida Sandy Bañuelos, creo que fue, nos donó cinco dólares. ¡Sandy Bañuelos! Gracias, preciosa. Gracias, mi vida, gracias, mi amor. Manuelito, suéltate como hilo de media con la información que nos tienes de Supremo Tax. Adelante, por favor. ¡Ay, queridísimo público, querido televidente del Precio de la Fama y los que no son del Precio de la Fama, también están en oportunidad de ganarse próximamente esos mil dólares que estará rifando Supremo Tax. Recuerden muy bien estar de cerca y seguir a una empresa tan seria hecha para el público latino. ellos se encargan de hacer sus taxas y no solamente de hacer sus taxas, ellos también tienen el software para que ustedes se dedican a hacer taxas, también tengan un ingreso económico muy bueno con el nombre de ellos también y recuerden que también por cada referido que ustedes lleven a Supremo Tax ellos le estarán dando un bono de 50 dólares así que si llevan a 2 o 100 dólares si llevan a 4 o 200 dólares quien se los da hoy en día para que vean la seriedad que tiene Supremo Tax con toda su gente latina. Recuerden muy bien que próximamente será el sorteo de esos mil dólares ahorita por lo pronto lo que tienen que hacer si aún no se han suscrito es suscribirse al precio de la fama y por supuesto seguir a Supremo Tax en sus redes sociales como lo es Instagram recuerden muy bien búsquenlo como supongo